Creo que las reuniones que hemos tenido van a servir para no solo conocer más de cerca las preocupaciones, poner prioridades a lo que son las necesidades de Segovia, y tenemos una apuesta decidida en primer lugar por los servicios públicos, apuesta por un lado en la atención primaria, como saben ustedes ya es una realidad, probablemente Segovia sea la que mayor inversión en atención primaria tenga en esta legislatura, en torno a los 14 millones de euros, estamos a punto de recibir el proyecto del edificio de Nueva Segovia, que dará cabida a tres centros de salud y que impulsaremos para que sea una realidad lo antes posible, y también, como saben, están finalizadas las obras del centro de salud de Carbonero, y vamos a licitar la redacción del proyecto del centro de salud de Cuellar. Mantenemos nuestro compromiso para que Segovia tenga una unidad satélite de radioterapia, consideramos que es algo especialmente importante, y que se tiene que hacer con las garantías necesarias. Decir que en el Ayuntamiento de Segovia, aparte de ese centro de innovación, hemos estado hablando del IES de San Lorenzo, también hemos hablado de la apuesta que tenemos que hacer por la estación de autobuses, nos parece algo muy importante, porque es la puerta de entrada a una ciudad patrimonio de la humanidad, es la puerta de entrada, el turismo en muchos casos también, para otras, no solo la provincia de Segovia, sino para otras provincias de Castilla y León, y ahí tenemos un compromiso claro con la estación de autobuses, hemos estado hablando, todavía queda tiempo, hay que dar pasos para tener los terrenos a disposición, pero nuestro compromiso es firme de colaborar de manera importante en este proyecto.